y bueno gente antes de empezar con este vídeo quería recomendarles esta página llamada cuando un show en esta página vas a poder comprar tus robots de manera segura y económica muchos se van preguntando cómo compro mis robots y es que son su primera vez entrando lo que tendremos que hacer sería venirnos a lo que son productos y entrar a lo que es roblox una vez que entramos a los productos y que sean roblox vamos a ver que aquí tenemos los robots de precios muy económicos también tendríamos muchos más precios vemos aquí tenemos más precios y de precios muy económicos y bueno también aquí nos sale la opción de cómo comprar si es que es su primera vez entrando a la página cuando un show y no saben cómo comprar no saben cómo es que son los pagos y es que son pagos así son pagos mensuales tenemos que no es lo que es la página de cómo comprar una vez que vengamos a la página de cómo comprar vamos a ver que tenemos más de 12 pasos para poder comprar y están muy bien explicados eso sí lo digo que están muy bien explicados así que van a gente si es que quieren comprar su favor le recomendaría que compren en cuando un show también quería decir que esta página está disponible en colombia chile brasil y ahora actualmente está disponible en el así como de pasar es venir para ahora sí comencemos con el vídeo y por si acaso los links de cuánto yo que está en la descripción del vídeo o directo no son donde esté bien este anuncio pero bueno ahora sí comencemos con el vídeo y bueno gente antes de empezar con este vídeo quería decirles del vídeo que van a ver hoy día y bueno el vídeo de hoy día es inspirado en otro vídeo en el cual les va a estar en la descripción si es que quieren ir a ver el vídeo original les recomendaría que vayan a ver la descripción el cual es el vídeo de donde me inspirado para poder hacer este vídeo así que una gente ahora sí continuemos con el vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!